En estos días no he podido dejar de preguntarme por un grupo de peruanos otrora notables que de la noche a la mañana perdieron toda su notoriedad, su poder, sus privilegios y su impacto en el acontecer nacional. Me refiero por supuesto a los congresistas más emblemáticos, representativos, estridentes y caracterizados del parlamento que se disolvió en septiembre del año pasado, a quienes pocos recuerdan y casi nadie extraña. ¿A dónde está Rosa Bartra, presidenta de la inútil Comisión Lavallato, quien desde la presidencia de la Comisión de Constitución precipitó el choque de poderes que desembocó en el final anticipado de su congreso? ¿Y Karina Beteta? ¿Y Úrsula Letona? ¿Dónde está la impredecible voluble Jenny Vilcatoma, capaz de causar alboroto y discordia allí donde estaba, como ocurrió con Fuerza Popular? ¿Y Luis Galarreta, segundo presidente del disuelto congreso, que luego de unos años como decidido antifujimorista, se convirtió en uno de los más rabiosos defensores de Keiko Fujimori, ganándose con esto un pasaporte para una curul? ¿En qué lugar está Cecilia Chacón, a quien recordamos escueleando sobre educación pública al ministro de Educación Jaime Saavedra, primera víctima de la aplanadora prepotente y desenfrenada con que Fuerza Popular quiso torcerle el cuello al Ejecutivo y hacerse con el control del país? ¿A dónde se han metido Miki Torres, Milagro Salazar o Yesenia Ponce, denunciada por falsificar sus títulos de estudios, lo mismo que Esther Saavedra? ¿A dónde se ha enterrado el impresentable Moisés Mamani, denunciado por tocamientos indebidos a una aeromosa? ¿Qué está haciendo Carlos Tubino, experto en el arte del terruqueo, gatillo fácil en Twitter, enemigo declarado de la palabra género y vocero desbocado que nos regaló algunos de los momentos más descabellados de la política peruana reciente? Y finalmente, ¿qué ha sido de la vida de Héctor Becerril, vinculado a la red criminal de los huachiturros de Tumán, involucrado con la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, asociado con la organización criminal Los Temerarios del Crimen, de la que habría recibido porcelanato y la remodelación de su departamento a cambio de ceder la construcción de la planta de basura de Chiclayo al detenido alcalde David Cornejo? Aunque muchos se han intentado atrincherar en las redes sociales, donde publican diatribas e insultos sin ninguna clase de relevancia, impacto o predicamento, todos han pasado al olvido. Son casi unos fantasmas, salvo para las investigaciones que la justicia sigue contra varios de ellos, que seguramente les depararán una buena sanción. A la distancia resulta todavía más increíble que una camarilla conformada por estos sujetos haya acumulado el enorme poder que acumuló, controlando nada menos que nuestro parlamento, sujetos que no representaban nada, no tenían ningún peso específico o mérito, solo eran su cargo y la fuerza de esa mayoría que dilapidaron en nombre de la sed de revancha de su lideresa, defendiendo lobbies e intentando obstaculizar las investigaciones del avallato para en muchos casos salvarse ellos mismos el pellejo, incapaces de hacer aportes mínimamente significativos para el beneficio del país. Ya les digo, nadie los extraña. Muchas gracias. 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 Gracias.